buenas tardes hoy comenzamos la clase 11 del curso de estética en la unam en la cátedra de los del exilio español como en la clase anterior después de unas vacaciones que hemos tenido va madurando ya para mí la estructura de una estética de la liberación y por eso que alguna de las temáticas que yo había propuesto en el programa ha empezado a cambiar y de la clase anterior que ya cambié algunos aspectos a esta ya definitivamente tengo si ustedes quieren el orden de una tesis que se van a llamar 18 tesis de estética un librito parecido a las 20 tesis de política que enuncian las cuestiones centrales de un programa que habría que emplear en el futuro haciendo una estética más pensada pero inesperadamente me propuse en la UAM en la Universidad Metropolitana un curso de estética comentando las lecciones de estética de Hegel que fue muy ardua porque Hegel es muy hermético aunque yo siempre digo que es muy claro pero es muy claro cuando uno entiende bien de qué se trata y entonces en verdad es claro como Aristóteles o como Tomás de Aquino un filósofo sumamente sistemático que hay que tomar los conceptos en el contenido que tienen en su sistema y si uno no conoce bien el sistema entonces no entiende prácticamente nada pero bueno hicimos el esfuerzo y hay 20 clases grabadas en vídeo de seguir página por página las 20 lecciones universitarias de Hegel sobre estética que dictó como 5 veces y que me sirven como punto de partida que fue también punto de partida de la filosofía de la liberación y punto de partida de la comprensión a fondo del pensamiento de Marx la lectura de Hegel el más grande filósofo moderno europeo y por lo tanto vale la pena echarle tiempo y lo he hecho y entonces hoy quiero volver a repetir algunas clases de la clase anterior pero ahora de manera mucho más sistemática pues es decir con Hegel más allá de Hegel o con Hegel contra Hegel que fue también el origen de la filosofía política como la planteaba Levinas en su segunda obra de Levinas que se llama de otra manera que el ser más allá de la esencia si lo traduzco en la estética sería más allá del ser según la concepción de la belleza en la totalidad es decir más allá de la esencia de la belleza como la entendía Hegel hacia otro tipo de comprensión de la belleza y entonces ya no sería una política ya no sería una metafísica más allá de la ontología en terminología Levinasiana sino que ahora sería una metafísica histórica y estética más allá de una ontología estética más simplemente dicho será una estética más allá de la totalidad de la estética eurocéntrica desde la exterioridad de las estéticas negadas por la estética eurocéntrica la alteridad del otro y esto es lo que quiero explicar hoy ya habiendo cobrado la estética de la liberación su orden sistemático lo que falta ahora es escribir simplemente esas tesis fundamentales que como son tesis a su vez no exigen mayor desarrollo como fuera una estética de la liberación en forma tal como hecho con la política en tres tomos voluminosos la estética futura que ya yo no escribiré serían tres voluminosos tomos desde una nueva historia de la estética la estética de la totalidad en toda su complejidad la negación de la estética de la totalidad eurocéntrica segunda parte y tercera parte creación de un nuevo orden estético esto es lo que quiero explicar hoy la vertebración de la nueva estética que ahora ya voy vislumbrando con cierta claridad la he practicado ya en tres trimestres en la UAM y espero seguirlo tratando en los próximos semestres en esta cátedra voy a decir desde agosto ya comenzaré a exponer las 18 tesis de la estética ahora todavía fue propedeutico y voy a usar para mostrar esta sistematicidad de la nueva estética o de la estética a la liberación voy a usar también lo que llamé los tres momentos de la política los tres gestaltos llaman los alemanes gestaltos congen las tres estructuraciones de la estética las tres constelaciones como dice Walter Benjamin la primera va a ser la estética de la totalidad y de la totalidad justamente como le explica Hegel y por eso me sirve Hegel porque él es sistemático en una visión de la totalidad eurocéntrica que él pretende universal y por lo tanto fetichiza la belleza europea la primera constelación es entonces explicar cómo se vertebra una totalidad estética la segunda es la negación de esa fetichización de la belleza eurocéntrica y ahí en el momento negativo destructivo sería una destrucción de la estética y en la tercera es cómo se da la creación de un nuevo momento histórico que surge desde la exterioridad de esa estética europea en el programa que yo había proyectado para esta cátedra los 16 temas que ustedes pueden ver en mi página allá en los cursos y el curso de estética en la UNAM todavía todo esto no estaba claro es decir hace seis meses cuando pensé este programa todavía no lo tenía tan claro ahora sí lo tengo y es lo que quiero explicar cómo se va a exponer una estética en la liberación y cómo todavía voy a usar las seis clases restantes para ya empezar a exponer esa estética futura en cuanto a ser escrita como un libro pequeño que ahora veo claro gracias a Hegel de nuevo porque él expresa como ya he dicho esa totalidad en el campo económico Hegel también explicó una totalidad económica en la filosofía del derecho y Marx captó en la lógica mayor de Hegel donde está el sistema abstractamente expuesto la lógica también de la explicación del capital pero luego Marx critica esa ontología de Hegel porque tiene implícita y no del todo mostrada otra lógica que es la que yo llamo la lógica analéctica y entonces describe en el capital una crítica a la ontología económica en gran parte implícita en Hegel pero explicitada con cortos exposiciones en la filosofía del derecho y muchas otras obras de Hegel yo voy a hacer lo mismo ahora en la estética y voy a hacer entonces la superación de Hegel pero subsumiendo como Marx hizo una económica superando la económica de Hegel implícita en gran parte pero aprovechando su lógica también hay entonces una totalidad estética que no voy a denominar exactamente estética y ya voy a demostrar por qué primera constelación segundo desde la fetichización de la primera constelación que es la estética eurocéntrica hegeliana la crítica desde la exterioridad negada y no descubierta o mal descubierta Hegel si nos habla en la estética de una estética simbólica de las culturas asiáticas o el oriente como él dice que llega hasta Egipto antes de la gran estética clásica como le llama él y le llaman todos los estetas que es lo griego vean entonces que ponen un mismo saco a todo el oriente cae en el orientalismo criticado por Zahid y claro de América nada ni siquiera entra como parte de China hacia el oeste América está en el este del este y por lo tanto Hegel ni lo toca en la estética ni tiene referencias sino puramente negativas y en otras obras sobre el posible arte mesoamericano inca chipcha y de las culturas americanas eso fuera del horizonte es una exterioridad entonces no tiene ese apoyo en la exterioridad de la cultura clásica y entonces después remata con el romanticismo que es el eurocentrismo ya cumplido toda esa visión Hegeliana para mí va a ser la totalidad y entonces ya comencemos a ver sistemáticamente el asunto la primera constelación de la estética va a ser una estética de la dominación pero acuérdense que hay unas distinciones previas que hay que tener en cuenta en esta estética de la liberación de la que yo voy a hablar hay también una protoestética del mundo animal y aún reflejado en el mundo vegetal quiere decir que la estética va a ser aquella emotividad sensibilidad del sistema límbico afectivo que capta a la realidad lo he dicho muchas veces como causa de mi vida y por eso me gusta y vuelvo al ejemplo simple me gusta el chocolate y las papilas gustativas gustan el chocolate y habría que leer la descripción de levinas sobre el gustar las cosas y sin darse cuenta está haciendo ahí levinas una estética y dice el gusto no tiene representación no tiene concepto yo gusto el chocolate pero no me lo puedo representar al gusto porque el gusto es el tocar al chocolate en su sustancialidad real por unas células gustativas que prueban y comprueban y tocan al chocolate como el origen de su vida y por eso se entusiasma y le gusta pero ese gustar el chocolate es ya un gusto estético después hay que elaborar el juicio estético pero hay que no olvidarse que es un gustar de la carnalidad emotiva de la realidad de la cosa como fuente de mi vida y eso es la belleza del chocolate es un bello chocolate y no tengo figura sino que lo estoy gustando esto lo vive el animal le gusta también ciertas comidas le gusta el sol porque tiene luz y eso abre el mundo de la vida y calienta y eso es el origen de la energía de la vida gusta el sol el gallo y eso es la estética proto protoestética una estética todavía muy simple no compleja no pensada por supuesto sin conciencia ni autoconciencia es una relación directa del viviente con la realidad la estética humana ya es de un nivel superior si no por autos por antropocentrismo no el ser humano no es más complejo porque dice yo soy más complejo que los animales entonces algunos dicen antropocéntrico no no yo soy más complejo que los animales porque la vida en la tierra y como hijo de la madre tierra yo soy un producto de esa madre y entonces decir que el ser humano es más complejo y logra tener una captación de la belleza en mayor profundidad que el animal eso no es antropocentrismo sino el reconocimiento de lo que la vida hizo en mí porque eso lo que yo soy como ser humano no es un fruto mío ni de los seres humanos es un fruto de la naturaleza yo soy la gloria de la naturaleza ¿quién tiene el mérito? bueno no se puede hablar de mérito pero si se habla de mérito es de la naturaleza y no mío puede decir el niño no puede decir yo soy el mejor alumno porque yo soy el más inteligente cuidado tú eres inteligente porque tu padre y tu madre y tu cultura te dio esa inteligencia por lo tanto no eres tan valiente ni tan importante para decir yo soy más inteligente que los demás tendría que decir yo soy responsable de tener más capacidad intelectual para mejor servir a mi comunidad que me produjo me procreó bien entonces hay una belleza natural del animal que en el ser humano es superior eso es la estética pero después el segundo paso ya el ser humano y también los animales producen obras y la producción de la obra ya no es la pura aicesis sino es una poiesis es ya un producir algo y esa producción ya es fruto del viviente y no solamente del ser humano o es decir si la obra de arte es producir materialmente en el cosmos una realidad nueva que tiene una belleza también de otro grado porque ya no es natural el sol sino ahora es un hermoso nido de un pájaro que ya lo he descrito que comenzado en una rama un pájaro amazónico puede hacer un nido colgante y con su propia saliva va organizando el tejido de la paja y de las ramas y hace que el nido pueda colgar y tiene un hoyo por donde entra la hembra y pues calienta los huevos y permite que salgan pichones y esas pichones están viviendo en un nido que cuelga de un árbol y que el árbol se mueve y el nido no se cae es una obra y es una obra del pájaro quiere decir que también hay una cuasi obra ya no del aicesis como emoción solo sino producto del arte y el ars como la técnica es ya un trabajo que produce una realidad que a su vez es bella pero ya no es la belleza natural sino la belleza artística y ahora estamos en la artística y me he tenido al fin que convencer que voy a tener que usar la palabra artística para todas las bellezas producidas la proto artística animal tiene muchas obras las hormigas hacen hormigueros de kilómetros 700 800 900 metros de cientos de miles de hormigas en el Amazonas también y es una obra de arte proto artística extraordinaria porque llueve inundaría el hormiguero pero tiene desagües y la reina está en un lugar prominente que no se moja y la están siempre higienizando para que esté poniendo huevas huevos cada tantas horas una hormiga gigantesca la más grande la reina producto de la alimentación que hace que una larva sea reina y la otra sea obrera así que ni Nestlé ha llegado a producir esa capacidad artística porque en ese caso la gordura de la reina madre del hormiguero que está poniendo miles de huevos es una obra de arte porque ni como digo la Nestlé en su arte de la comida gastronómico logra hacer que con una papilla especial se produzca una reina igual que las abejas o es decir que la papilla produce una larva como reina eso significa un arte gastronómico extraordinario quiere decir entonces que tenemos no solamente una estética natural sino una artística cultural porque son obras bellas reales pero que ya no están en la pura naturaleza sino en un mundo que se sobrepone a la naturaleza y es la cultura y entonces en realidad lo que cuando se habla de las obras de arte ya no tendríamos que hablar de obras estéticas sino de obras artísticas la estética lo dejemos para lo natural y la artística para la producción de belleza y entonces Hegel con mucho cuidado dice la belleza artística pero la belleza artística ya no es la natural si el gallo canta al sol canta al sol porque el sol es una belleza natural pero ahora cuando Beethoven crea una sinfonía ya no está simplemente celebrando a los campesinos que festejan la cosecha en el rin sino que crea paralelamente una belleza estética no ahora tengo que llamarle cuidado belleza artística porque es la belleza de una obra de arte que no es lo mismo que la belleza natural del sol y entonces la belleza artística se definiría de la misma manera que la natural pero con algunas diferencias la belleza de una obra de arte es también captar en la realidad de esa obra y que es aún material aunque sea un sonido o arquitectónicamente una casa o un tejido que es de la el arte del vestido también es un arte es la captación del viviente pero el viviente cultural o es decir que produce un mundo materialmente modificado como cultura que ya no es lo natural y capta entonces en esa obra capta también el origen de una vida que no es natural sino una vida ya más desarrollada más sutil y más bella porque ya me gusta más es como dijéramos si yo tomo el chocolate azteca chocolate que viene de nuestro mundo mexicano el chocolate mundial si yo tomo el mismo cacao pues con él puedo hacer una comida y ponerle sal pero como tal es más bien amargo y si lo como no me gusta tanto aunque claro si me habituo y le pongo sal pues me sale una comida salada que tiene también nombre entre nosotros pero si le pongo azúcar me gusta más que la sal y entonces el chocolate que más me gusta es un cacao hecho cultura y claro al agregarle azúcar tiene más energía y por lo tanto capto en la realidad del chocolate el origen de un aspecto de mi vida de mayor desarrollo y que me da más gusto alguien puede ser un chiflido y llamar y llamar a una persona o como dicen los vascos de una montaña a otra montaña los pastores vascos pronuncian o lanzan silbidos y le y preguntan ¿cómo estás? y el otro le responde con otro silbido muy bien o le dice perdí una oveja y entonces se comunican por silbidos pero no es lo mismo comunicarse por una sinfonía o por una obra artística de música hay niveles bien de lo que estamos hablando entonces ya ahora es que el ser humano ha humanizado la naturaleza y lo decía Marx y también el ser humano debe recuperar su naturalidad puede decir humanizar la naturaleza y naturalizar la cultura o es decir recordar a la cultura a sus soportes naturales y cuando los olvida mire los desastres que hacemos porque destruimos la naturaleza y nos suicidamos nosotros en nuestra vida no solo la vida cultural sino la vida a secas quiere decir que cuando hablo de una totalidad artística significa que hay una totalidad cultural dentro de la cual yo vivo y Marx decía yo no hablo de naturaleza como naturaleza y lo dice en el idealismo alemán porque la naturaleza como naturaleza ya casi no existe y lo pensaba en el siglo XIX pero en el XXI mucho más y miren que notable él pone como un ejemplo porque de naturaleza no transformado por el hombre pues habrá unas islas coralíferas de reciente formación en Australia porque si le dejamos un poquito de tiempo también las modificamos culturalmente hasta al recife de algas el ser humano invade toda la tierra y la desnaturaliza o la culturaliza pero debería ser una culturalidad homogénea con la naturaleza pero no es una culturalidad que destruye la naturaleza y ese es el problema ecológico y eso pone en cuestión la vida y entonces afeamos la realidad es también una estética el tema ecológico porque hacemos la tierra una basura y no una obra de arte bien pero téngase entonces en cuenta que podemos hablar de una totalidad cultural artística y ahí entonces es que podemos describirla que es la belleza cuáles son los campos de la belleza y cuáles son los subcampos de la belleza natural de los bellos sonidos de un arroyo iba a decir de un pájaro pero un arroyo si tiene un sonido puramente natural un pájaro ya tiene una estética modificada como obra de arte ya es una cuasi artística porque canta de distintas maneras aprende a cantar mejor compiten los cantores y las hembras eligen a los mejores cantores quiere decir que ya hay un discernimiento entre los sonidos y hay unos que los exponen de mejor manera y otros peores y hay mejores pájaros cantores y otros que no son tan buenos entonces estamos ya a nivel artístico pero hay entonces subcampos y hay también distintas artes la arquitectura la escultura la pintura la música la poesía y eso Hegel lo va mostrando dentro de un sistema cultural y él trata un solo sistema cultural una visión eurocéntrica de la estética y la estética en realidad es la artística porque no piensa la verdadera estética natural porque tendría que haberse enfrentado al tema de la belleza entre los animales y vislumbrada ya por el mundo vegetal también a distintos grados de complejidad tenemos entonces la totalidad con una cierta experiencia de la belleza porque los gustos son determinados en las totalidades artísticas culturales todos gustamos ciertas comidas eso es universal y da como origen el campo o el subcampo gastronómico con el arte gastronómico que es un arte cotidiano y popular que no lo estudia mucho la estética pero hay un arte gastronómico quizás anterior a todos los demás como ya lo he dicho o decir Hegel dice la arquitectura es el arte primero no yo creo que el primer arte de todos los artes es el gastronómico porque el que no come se muere y el que come mal o quiere ser delgado y bello según una belleza exterior a su propia cultura come menos para ser delgadísima a una muchacha y le da anorexia y se muere entonces hay que tener mucho cuidado porque el primer arte popular es no tuve la precaución de cerrar mi celular hay totalidades artísticas y hay el concepto de totalidad ontológico artística que explica todo lo que se considera bello en un sistema según cierto criterio de belleza que sería el ser que funda la belleza de todas las obras artísticas y que con ya lo veremos el diseño en este momento estetifica todas las obras que el ser humano produce y entonces tenemos un concepto de estética en este momento perdón artística pues realmente universal ya vamos a hablar en contra de ello pero al principio entonces el primer punto es la afirmación de una totalidad estética artística dada que hay que estudiarla en partes y no suponerla sin describirla y por lo tanto ya podría uno ahí dentro empezar a hacer una descripción de las artes la arquitectura la escultura la pintura y otras en general y dentro de la historia universal pero la segunda constelación estética es negativa va a criticar la estética vigente que se da pero que se da sin darnos cuentas como dominante y entonces aquí es donde surge la necesidad de considerar lo que está más allá del ser o más allá de la belleza artística ya no del mundo en general sino de un mundo concreto el mundo eurocéntrico que ha dejado fuera a todas las mundos artísticos de las otras culturas y es ahí donde la visión unívoca de Hegel las artes simbólicas hasta el Egipto las artes clásicas en Grecia y el arte romántico cristiano alemán es la historia del arte universal no señor Hegel esa descripción que usted hace del arte y de su historia es una fetichización de la historia y de la historia de la belleza y de la historia artística o es decir de las obras de arte de una cultura que se ha hecho dominante y entonces el concepto de exterioridad del otro la alteridad de Levinas empieza a ser ahora explosión de la fetichización de la belleza occidental y entonces para vender un auto se pone una muchacha muy delgada rubia de ojos azules es en la utilización del mundo estético artístico en la economía pero a su vez de el ideal de belleza que es una muchacha europea nórdica y entonces la pobre africana se mira al espejo y dice ¿qué pasa? yo no soy ni delgada como esa ni rubia ni tengo los ojos azules y además tengo la piel negra ¿qué es lo que soy? y ese es el problema racial que ahora explota pero que nos muestra el fetichismo de un tipo de belleza entonces el segunda constelación de la estética es la negación la crítica de la belleza no por bella tiene todo el derecho a ser bella en el mundo occidental pero una africana que es de piel negra que tiene unos labios muy bellos de una nariz que muestra que se está respirando de unos pelos ondulados que por qué van a ser más feos que los tiesos de los occidentales si es más bonitos ya hasta tal punto que las que tienen el pelo queso le ponen rizos mientras que las otras tienen muchos rizos y entonces un africano podría decir miren estas mujeres occidentales desteñidas se ponen al sol para adquirir un poco de sol tienen su pelo que les cae tienen que hacer ondulaciones o es decir parten de su exterioridad pero la exterioridad de la belleza de las otras culturas son catalogadas por la cultura dominante como feas en la fealdad y sólo el artista tanto occidental como africano descubre en esa aparente fealdad de la belleza fetichizada una nueva belleza por eso Van Gogh se fue a la Polinesia y se fue a ver mujeres muy distintas y ya no se horrorizó porque tuviesen otro color y otros vestidos en una naturaleza distinta sino que exaltó la belleza de sus vestidos de sus rostros de su color y de su naturaleza descubrió la belleza que el sistema había negado y entonces en gran parte la inspiración creativa del artista más que proponer algo nuevo es descubrir como bella la fealdad la fealdad de la exterioridad de la otra o del otro y de la otra cultura y de la otra raza y de la otra obra de arte y de la otra música que no tiene un tambor un piano sino tiene un tambor y de pronto ese tan simple tambor es tocada con tal magia que el cuerpo empieza a ser hipnotizado por ese ritmo y el cerebro mismo se transporta como las madres de santos en Brasil que pierdan la conciencia y empiezan como en un mundo mágico a realizar otro mundo esa es la segunda constelación y es una constelación fundamental porque es la negación de la totalidad y del ser el ser como el fundamento de la totalidad y el ser de la obra de arte de la artística es la belleza pero la la belleza justamente clásica griega con Winckelmann se fetichizó la belleza griega como la belleza clásica de toda la humanidad y ese es un acto fetichista porque cierra y diviniza una concepción de la belleza y niega entonces la belleza de las otras culturas y ese es un segundo momento en que hay que cumplir y en el programa de tesis debe ser la segunda parte de la artística el negar el fetichismo de la belleza del sistema dominador y ahora entramos entonces en la estética propia de la liberación porque hemos definido la belleza de otra manera que lo hace la estética dominante lo hemos definido desde la vida pero de todos los vivientes especialmente de los animales primero y de toda la humanidad es universal no hay miedo a la palabra pero es una universalidad pluriversal es una humanidad que tiene distintos pueblos por lo tanto distintas historias de las distintas culturas y en los subcampos auditivo el sonido la música el subcampo de la música se vive en todas las culturas y hay obras artísticas distintas y bellas en su cultura pero puestas en la historia universal una unas dominan a las otras y las niegas eso es lo que descubre la estética de la liberación y la artística de la liberación más que la estética ahora yo mismo me confundo y todavía no soy bien sistemático voy a ser ahora sistemático cuando hablo de las obras de arte y de la cultura estoy hablando de la artística y cuando hablo de lo natural previo a la obra de arte estoy hablando de la estética aunque le voy a poner al curso estética de la liberación pero cuando ya hable en concreto hablaré de la estética natural y de la artística cultural y ahí es donde se complican más las cosas porque hay una larga estética artística con historias muy distintas y de lo que se habla muchas veces es de la artística y no de la estética pero lo voy a ser muy estricto en el texto escrito ahí voy a empezar a hablar que no es lo mismo subcampos estéticos lo visual y entonces descubrir la belleza por los colores de la naturaleza y en cambio la pintura que ya significa la obra de arte que usa los colores pero ya es un mundo artístico no es un mundo puramente estético pero cuando deba nombrar a toda la temática le llamaré estética para no confundir demasiado si no tendría que llamarle filosofía de la estética y la artística cacofónico y complejo no le hablaré de una estética de la liberación pero que incluye una artística como la parte central en la negación de la belleza fetichizada pues hace una enorme cantidad de elaboración y entonces ahí habrá que tener justamente la capacidad de lo que se llama la crítica la crítica va a ser en sentido práctico la negación del fetichismo de la belleza occidental fundada en el helenocentrismo y en el romanticismo en la manera como lo dice Hegel de otra manera podríamos hablar del eurocentrismo artístico y yo mismo fruto del eurocentrismo contra el que cuando lo critico hago una autocrítica porque mi formación ha sido totalmente eurocentrica me pasé diez años ocho años en Europa y dos en el Medio Oriente pero también en la filosofía que estudié era eurocéntrica y es donde hay más materiales y a veces tenemos menos materiales menos estudios menos obras sobre la historia del arte chino indostánico árabe lo hay ya hoy en buena cantidad pero hay que ponérselo a estudiar de manera particular y en eso Hegel también fue detallista también estudió el arte de zoroastro y de los hindúes no llegó a los chinos pero claro los batúes ni hablar para Hegel el África no había llegado al nivel del espíritu era un pueblo bárbaro el África y no sabía que Egipto era africano pero no geográficamente era Bantú por la concepción justamente del arte la resurrección y las pirámides son obras de artes cuya concepción de la muerte exigía sepulturas y de donde salen las pirámides de tal manera que las pirámides son un poco una obra de arte magnífica un excedente pero de una concepción mítica de la resurrección Bantú y no griega porque los griegos jamás pensaron en la resurrección sino en la inmortalidad y por eso que no tienen la abundancia vegetal y animal en su mitología como los egipcios que Hegel llame a lo simbólico casi pre-racional o pre-espiritual entonces el segundo momento es justamente la negación y es la crítica de la estética eurocéntrica y es el tema de la descolonización la descolonización significa que el África Asia y América Latina o invirtiendo primero América Latina porque fue el primer mundo colonial después el Asia y por último el África fueron en la modernidad colonias y la colonialidad es justamente la expresión del no ser del no ser bello bello el ser es el no ser no es parménides que significa eso en la estética y la artística el ser bello es griego el no ser bello es decir el ser feo es el no ser griego eso es parménides en la estética y es aristóteles y son todos los de la cultura clásica tan adorada y sacralizada por Winkerman lo no griego no es humano y por lo tanto no es bello y eso es la estética entonces hay que trabajar mucho cómo se negó toda la belleza estética y artística de las grandes culturas miren cuando uno ve en el museo de antropología en México el esplendor de la escultura azteca porque claro también está la arquitectura las grandes pirámides como en Egipto uno se da cuenta del esplendor estético y artístico de los pueblos anteriores de la conquista y luego en la época colonial aunque colonial hispánico qué belleza ya no española sino latinoamericana porque tenía muchos elementos indígenas y además estaba hecho en una geografía distinta los franciscanos cuando hicieron sus primeras iglesias en los valles que rodean al Istacíhuatl y al Popocatépetl y al Popocatépetl ponían sus capillas abiertas a la montaña y entonces desde el altar uno ve por la puerta de la iglesia una fantástica naturaleza maravillosa con el Popocatépetl en el fondo los franciscanos tenían una captación de la belleza estética de la realidad y de la cultura también azteca y le incorporaron en el arte colonial el arte colonial barroco no es el español es distinto y entonces pues eso ya ahora se va conociendo y ya empezamos a tener pues aprecio por la gran cultura azteca y maya porque los mayas también tenían una belleza en sus obras artísticas tremenda que sin embargo los españoles algunos la admiraron pero más bien la temieron y entonces como tenían que unir las obras a su contenido que era mítico precristiano destruían la obra artística la obra de arte para destruir su contenido no cristiano y la evangelización consistía comenzar por destruir esa es la segunda constelación la destrucción pero cuidado esto era justo lo contrario era imponer una belleza extraña e invasora en un mundo cultural de altísimo nivel la artística azteca y maya es uno de los grandes polos los seis uno de los seis de la historia universal a la altura de la gran cultura primera china indostánica de la mesopotamia el egipto el mundo mesoamericano y el inca ahí tenemos enorme cultura y enorme arquitectura que Hegel desconoce ha sido negado es a partir de las grandes pirámides aztecas que hay que hacer primero la crítica de la artística colonial y luego desde la artística colonial la crítica al eurocentrismo europeo es doble entonces la segunda constelación es destructiva es repensar lo negado mejor por ahora negar lo vigente de aquella dominación segunda constelación y la tercera constelación estética entonces ahora es la creación innovadora aquello de Bersón el elan vital el elan artístico de los pueblos negados por el colonialismo que ahora deben afirmar la creación de una nueva edad artística con una nueva concepción de la belleza y entonces ahí por ejemplo en Estados Unidos empieza a surgir esa estética de los latinos se llama así uno va a Chicago y toma un pecero y se mete en un túnel y de pronto uno ve murales en todas las paredes y en Europa no se encuentran o empiezan a encontrarse por influencia latinoamericana de donde viene el muralismo de los latinos en Estados Unidos que a cualquier pared más o menos olvidada de un barrio latina por donde aparece un mural porque no es un mero graffiti es una verdadera obra de arte son los latinos y a quien están siguiendo en su perspectiva estética a los muralistas mexicanos a Rivera o Rojo a todos los grandes y eso se hace popular y va a Estados Unidos y los latinos tienen un arte urbano ese arte no está en el Lufra ni está en el Metropolitan Museum de New York está en las calles y lo ve el latino porque cuando lo ve se siente identificado pero el otro lo ve como una basura que hay que pintar para volver a higienizar de blanco y le pone una pintura blanca y se acabó el mural hecho por un latino ese es el problema es la creatividad y entonces se puede aplicar lo que decíamos en la política en la estética si el poder político reside en el pueblo y se le y le llamo la potencia hay también una potencia artística y estética una capacidad de creación de belleza en obras que lo que hacen es mostrar el origen de un aspecto de la vida del latino por ejemplo porque eso le recuerda su latinidad su México o dejado fuera y su capacidad creativa de tal manera que un mural en Chicago de un latino es primero una crítica a la sociedad vigente que no usa un espacio meramente vacío como expresión de lo que Hegel llamaría el espíritu humano de la subjetividad viviente pero humana cultural en una obra esa obra me da un cierto gusto porque es el origen de una vida cultural de un sujeto que se siente expresado en ese mural y por lo tanto su vida mexicana o su vida latina o su vida excluida y su vida dominada es afirmada como fuente de creación y por eso es bella y por eso gusta es la definición de lo bello ahora como protesta y como juicio a la sociedad vigente y dominadora de los anglosajones protestantes blancos patriarcales de Chicago y por eso que ellos al verlo no ven la belleza sino que ven algo feo porque captan también el origen de una crítica o de la muerte de sí mismo y para un blanco dominante de Estados Unidos eso es inaceptable que ensucien las paredes con ese tipo de mensajes que son mensajes que para el dominado son mensajes de vida y de alegría porque se expresa su propia cultura que a su vez es también descubierta como el origen de la vida cultural que es el momento supremo de la vida humana porque la vida humana ya no consiste solo en comer sino que también significa hablar una lengua tener el derecho de creer en ciertos mitos culturales y afirmarse como de un mundo histórico humano espiritual y por lo tanto entonces la segunda constelación es negativa pero la tercera es creativa crea ahora nuevos realidades artísticas y es un mural y eso ya es pintura no es Van Gogh un pequeño cuadro hecho según la técnica europea con una tela x y con colores de tal fabricación algo muy precioso detallista y que en pocos centímetros puede expresar un mundo no es un grafiti pero realmente artístico sobre una pared perdida en donde una persona de pueblo pero con una formación artística propia de su pueblo como en Oaxaca hay tantos pintores y por qué será que en Oaxaca hay un Toledo pero hay otros muchos más porque es una cultura que viene de los zapotecos y tienen un sentido del color y de la naturaleza y una imaginación mítica extraordinaria así como en Nicaragua hasta un cartero y un policía por ahí cuando usted habla con él le regala un librito y le dice mis poesías y es un cartero ahí en Nicaragua mucha gente es poeta ¿por qué? porque tuvo grandes poetas pero se ve que esa cultura ha incentivado la creatividad y el gusto por la poesía y entonces se sienten identificados en esa subida quiere decir que la tercera constelación es la creación artística nueva que subsume la totalidad negada pero pero la subsumen sus mejores frutos no niega todo niega algunas cosas y otras las toma y las transforma en un nuevo orden estético y así es que surgen las nuevas etapas históricas de todas las culturas pero hay que descubrir cada una en su creatividad y por ejemplo preguntarse la novedad de la poesía latinoamericana actual o la creación artística de la pintura que tiene una eclosión extraordinaria justamente desde el grafitis en las ciudades hasta la pintura también de los campesinos y no es contradictorio que la revolución sandinista que fue una revolución triunfante y que comenzaba a dar grandes frutos como la revolución de Evo Morales en Bolivia nombró como ministro de la cultura a Ernesto Cardenal un poeta y además un místico en Solentiname la isla de donde partió el primer ataque contra Somoza armado en esa época era el foquismo pero de una comunidad monacal mística dirigida por el poeta más grande vivo no se nos murió hace poco pero que escribió una monumental poesía en el canto al cosmos de 300 páginas hablando de la naturaleza es un poeta de premio Nobel pero como es nicaragüense no tiene mucha importancia en el Nobel y no se lo dan tan fácilmente pero ese pueblo poeta entonces crea nueva poesía y también crea nuevo sistema político que es tronchado por una guerra organizada por Estados Unidos durante 10 años y al fin agota a los pobres sandinistas y no fracasan sino que los destruyen y con ello se destruye la factibilidad de una revolución armada definitivamente las revoluciones son a largo plazo y con otra estrategia y táctica política lo mismo para la estética la estética nueva se va a ir imponiendo lentamente no es de un día para otro porque tiene que cambiar el sentido común y entonces la estética popular en la pintura por ejemplo usa el naiv una pintura cuasi infantil pero de enorme belleza muy simple la entiende todo el mundo y es alegre está llena de color es una novedad en la historia mundial del arte la pintura justamente que Ernesto Cardenal incentivaba en Nicaragua desde el Ministerio de la Cultura y entonces el pueblo se puso a pintar eso es la creación de una nueva pictórica de una nueva etapa histórica y entonces es la tercera constelación y en la tercera constelación habrá que describir de nuevo los subcampos y las diferentes artes las transformaciones a nivel de la arquitectura de la escultura de la pintura de la música de la poesía pero además de las nuevas artes hasta del cine de el diseño y de la gastronomía y de y de el arte del vestido en México es tan rico que cada zona del país región tiene una distinta vestimenta en parte impuesta por el régimen colonial pero más que eso desde abajo como hilaban sus tejidos los indígenas y esto claro no es solamente en México o América Latina si uno va a Rumanía o va a Alemania o a España salen los las danzas populares con sus vestidos y no es lo mismo un vasco que un catalán y que un asturiano y ahí entonces hay estéticas que hay que repotenciar en un pluriverso estético transmoderno o es decir más allá del eurocentrismo hegeliano donde todo culmina con el arte románico ojo el arte románico es muy prestigioso e interesante y bello y alemán pero no vale en la India cuando uno va a Madurai y ve esos templos maravillosos hindúes completamente distintos a la acrópolis la acrópolis es una cierta racionalidad dórica las columnas austeras todavía como troncos ni son corintias ni son pues más complejas racionales y por eso clásicas cuando uno entra a un templo hindú en Madurai una cultura que tiene cuatro mil quinientos años y ve la frondosidad de ese templo que uno entra y entra a un clima agradable fresco en medio de los cuarenta grados de calor en el verano en la India con esculturas de una imaginación tremenda de Shiva y de los distintos dioses que son sacralización de distintos momentos de la vida no hay que pensar que ellos pensaban un dios en muchas partes o muchos dioses no eran distintas manifestaciones de la sacralidad de la vida y entonces uno se siente realmente impactado esa belleza belleza fresca belleza como una selva frondosa y entonces que llama a en un rincón sentarse y comenzar una meditación y toda la gente caminando en el templo en silencio y alguno con algún inciencio o perfume quemándolo en sus brazas y entonces hasta la nariz siente el perfume y el rumor de los pasos en la semi-oscuridad de un templo una experiencia estética increíble y por eso Mahatma Gandhi propuso una transformación política de la India pero sabiendo meditar en la tradición hindú que Hegel respetaba porque también cuando él llega al final al saber absoluto piensa también en los místicos árabes pero también en los místicos hindúes y entonces miren Hegel casi no habla sino muy poquito de paso del mundo árabe y cuando uno ve lo que es el arte árabe con el gran logro que hicieron en una pasta que era el polvo de mármol con algunos componentes vegetales y también minerales que hacían una pasta como arcillosa muy plástica que se mojara y recién preparada era perfectamente modulable entonces hacían sus arrabejos pero cuando eso se secaba estaba tan duro como la piedra a tal punto que yo cuando